Música Llegamos con información de Vegachí al nordeste de nuestro departamento, pues allí se realizó un particular concurso en el que se entregaron cerdos a las cuadras mejor adornadas con luces navideñas. Allí se encuentra a nuestro corresponsal Francisco Pérez. Francisco, muy buenos días y al instante entreguenos todos los detalles de este pintoresco concurso. Muy buenos días amigos televidentes. En una convocatoria de la emisora comunitaria de Vegachí y con el auspicio de la administración municipal, se hizo un concurso de calles en el cual se estaba llamando a los pobladores de Vegachí y también del corregimiento del Tigre para que decoraran sus calles con elementos reciclables, con elementos económicos y con una premiación de cerdos para su fiesta de Navidad. Así decoraron las calles los habitantes de Vegachí. En Vegachí ya es tradición que sus habitantes desde el comienzo de diciembre se reúnen para decorar sus calles, pues esto les puede representar una buena fiesta de Navidad. Pues empezamos a arreglar todo desde el 27 de noviembre, nos demoramos como 15 días más o menos, mientras que poníamos la luz, esto es. Y el año pasado nos ganamos un marrano y este año también estamos esperanzados a ganarnos el otro marrano. No es necesario invertir mucho dinero, solo basta tener unidad entre vecinos, disposición de trabajo y mucha creatividad. A ver, aquí se ha tenido muy en cuenta el trabajo en comunidad, el material que sea reciclable, o sea, lo más que se puede utilizar es material reciclable. La iluminación, como usted puede observar, es una iluminación muy bonita, aquí toda la gente se preocupa por poner las lucecitas en la calle, de poder decorar estas calles tan hermosas. No solamente se pueden ganar el premio del concurso, pues la mayor ganancia es la unidad que esta actividad representa para los vecinos, porque la Navidad es la mejor oportunidad para que se acaben los rencores. Fue muy buena porque algunas diferencias que hayan entre familias se arreglaron, compartimos y estamos unidos, fue espectacular. La recompensa al esfuerzo llega a esta calle denominada el Callejón de la Planta, que como muchas otras, recibieron su premio. Un marrano que fue el centro de algarabías y bromas, mientras se preparaba para ser el centro de una suculenta cena de Navidad. En total se premiaron 40 calles con igual número de cerdos para sus fiestas de Navidad. En Vegachí, Francisco Pérez, Teleantioquia Noticias.